Y aquí estamos nuevamente para continuar con la consola y ahora vamos a disfrutar de este videojuego que es DJ Hero 2. DJ Hero 2 tendrá nuevos modos de juego multiplayer como DJ Veroz que pone a dos jugadores en competencias directas con mezclas producidas específicamente para este modo de juego, con la opción de que algunos vocalistas puedan incorporarse para cantar o rapear. Este juego está disponible para Xbox 360, Nintendo Wii y Playstation 3. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a proseguir con Tera. En Maze Entertainment han anunciado Tera, un MMORPG que promete revolucionar el combate de este tipo de juegos. Sus creadores aseguran que será el primer MMORPG en acción real, donde la posición del personaje, el tiempo de respuesta y la debilidad de los jugadores será crucial para cada combate. Series razas disfrutarán un mundo rico en detalles y los jugadores van a poder elegir entre 8 clases para crear su personaje y hacer cientos de misiones, portar una gran cantidad de armas y objetos, derrotar a cientos de monstruos y sumergirse en una profunda historia a través de unos cuidados gráficos. Este juego está disponible para PC. OS 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!